hola amigos bienvenidos sean a este nuevo vídeo en esta oportunidad aprenderemos a cómo quitarle el color a una imagen en Word para colorear bueno esto es realmente muy fácil y sencillo de hacer vamos a hacer lo siguiente borramos y nos vamos a la pestaña de insertar buscamos nuestras imágenes seleccionamos nos aparece la imagen para poder mover libremente esta imagen nos vamos a parar en este icono y vamos a colocar detrás del texto o delante del texto y así podemos moverla libremente bueno aquí tenemos dos opciones de cómo quitarle el color a la imagen la primera sería nos vamos a la parte izquierda de la pantalla y buscamos la opción de color seleccionamos en color y rápidamente nos vamos a volver a colorear y podemos seleccionar esta opción aquí teníamos ya la imagen sin color y ya la podríamos colorear bueno si queremos una imagen con más detalle vamos a hacer lo siguiente vamos a reducir esta la colocamos por aquí volvemos a pegar la imagen original seleccionamos vamos a moverla y de esta forma vamos con el botón derecho del mouse seleccionamos la imagen y buscamos formato de imagen esta sería la segunda opción vamos al icono de estando en formato de imagen nos vamos al icono de imagen y aquí nos aparecen las siguientes opciones aquí vamos a elegir primero color de imagen y vamos a buscar en saturación lo importante para quitarle el color a esta imagen está aquí en saturación la tenemos al 100% y la vamos a colocar en 0% lo colocamos manualmente y vemos que nos ha quitado toda la saturación la saturación de la imagen ha quedado en blanco y negro o en escala de grises esto es muy importante para quitarle el color a la imagen luego nos vamos de color de imagen nos vamos a correcciones de imágenes seleccionamos no despliega en las siguientes opciones aquí vamos a ir a brillo en brillo vamos a hacerlo aquí manualmente para que se vaya observando mejor en la imagen y vamos a ir subiendo el brillo y de esta forma le vamos quitando el color blanco o negro a la imagen y se va viendo de esta manera para poder colorear vamos a dejarla en un 90% ahora bien vemos que el contorno de nuestra imagen está en color negro pero un poco opaco si queremos a la hora de imprimirlo que se vea más intenso el color negro vamos a subir la nitidez vamos a hacerlo de manera manual la nitidez y vamos subiendo y de esta manera ya el contorno de nuestra imagen se va colocando con un color negro más intenso este serían las dos formas de hacerlo vamos a hacerlo con otra imagen con más detalle vamos vamos a buscar directamente nuestra imagen vamos a copiarla nos vamos a copiarla nos vamos a Word y la pegamos de igual forma podemos hacer botón derecho del mouse ajustar texto y delante del texto podemos mover libremente y nos vamos a ir seleccionando nuestra imagen nos vamos a formato color y vamos a aplicar lo mismo de la opción pasada seleccionamos y ya tenemos nuestra imagen sin color pero vamos a hacerlo de la otra forma para que se note la diferencia con más detalle volvemos a pegar la imagen vamos a moverla y botón derecho del mouse formato de imagen nos vamos nuevamente al icono de imagen estando en formato de imagen nos vamos a icono de imagen nos vamos primero a color de imagen seleccionamos nos desplieguen las opciones y nos vamos a colocar saturación en cero recuerden siempre en saturación en cero y nos queda de esta forma blanco y negro o con escala de grises seleccionamos icono de imagen y en esta oportunidad vamos a seleccionar correcciones de imágenes repito correcciones de imágenes seleccionó y vamos a aumentar el brillo vamos a ir aumentando el brillo de manera aquí manual rápidamente y vamos viendo cómo va cambiando el tono de blanco y negro en nuestra imagen para poderla colorear vamos a dejarla en un 90% y vemos que se ha ido todo el color negro que tenía la imagen pero el contorno que son las líneas negras que vemos aquí están muy claritas ahora vamos a jugar de nuevo con la nitidez vamos a subirla y vamos ajustando como vamos observando que nos va mejorando la imagen de esta forma ya tenemos nuestra imagen lista para colorear ahora si vamos aumentando vemos que nos van apareciendo más detalles de la imagen original y bueno amigos eso sería todo en esta oportunidad espero les haya gustado espero este contenido les sea de utilidad y si fue así no olviden compartirlo y suscribirse